¿Se ve algo? Para Destino Sabores, estamos en el Colegio de Cocineros del Gato Dumas, donde está la previa de todos los cocineros que están presentando sus platos y el jurado ávido está esperando para ver quién será el ganador del Bocusto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuántos participaron? ¿Cuántos cocineros participaron? En esta etapa hay solamente seis cocineros. Se presentan al concurso bastantes más. Nosotros seleccionamos seis que creemos que están a la altura de ir al mundial. Y hoy concursaron solamente seis cocineros. Hay una persona de Rosario, una persona de Bariloche y tres de Buenos Aires. Cuatro de Buenos Aires. Fue muy reñido por lo que veo los platos presentados. Muy buen nivel de cocina. La verdad que hace ya unos años el nivel ha crecido cada vez más. Obviamente todavía no sabemos los resultados. Los sabremos ahora en un rato. Pero muy contento en realidad por el trabajo y la dedicación y el esfuerzo de la gente para preparar este tipo de concursos que no es fácil. No es un concurso más de cocina. Es el mundial. Y así como uno se prepara para ir al mundial de tenis, este es exactamente lo mismo. Bueno, yo estoy ansiosa como vos, estamos esperando a ver quién va a ser el ganador. No podemos decir todavía quién, ¿no? Es que no sabemos todavía. No sabemos. Así que todo eso va en planillas. La gente que está con el tema de la puntuación y ya supongo que en media hora más, una hora más, ya sabemos quién ganó. Bueno, bueno, te agradecemos mucho. Muchas gracias por venir. Por estar aquí. Y bueno, realmente fue un placer verte y que hayas sido jurado en este torneo y certamen tan importante como es el Bocudo aquí en el Colegio de Cocineros Gatodumas. Gracias por estar. Muchas gracias a ustedes por venir. Estamos en el Colegio de Cocineros Gatodumas con Martín Monteni en este certamen mundial que es el Bocudo. ¿Cómo estás, Martín? ¿Y qué nos podés contar de todos estos nervios de este certamen tan importante? ¡Uh, guau! No, es un proceso largo. Tenemos dos años para llegar al mundial todavía, pero bueno, todo empieza acá, ¿no? Ya empezó a principio de año y este concurso culinario nacional es el puntapié para elegir a nuestro participante argentino. Claro. Así que creo que además de estar nosotros emocionados por que salga ese participante que viene escribiendo hace tiempo, armando sus recetas, su propuesta bien original y bien autóctona, hoy es el día clave, así que supongo que ellos son los más nerviosos. Vimos el backstage porque estamos desde temprano con Jorge y tampoco estamos pensando cómo en tan poco tiempo pudieron armar este plato que parece un cuadro, realmente. ¿Cómo pudieron hacerlo? Con mucha magia, mucha profesionalidad. Y la verdad que el concurso mundial, digamos, el concurso culinario, junta un grupo de profesionales que realmente vienen muy entrenados y que vienen practicando esto hace bastante tiempo. Yo me acuerdo cuando a mí me ha tocado participar y eran prácticas durante los últimos seis meses de todos los días ponerle 12 horas de tu tiempo, sacarle tiempo al trabajo, sacarle tiempo a todo para poder dedicarse a esto. Entonces, creo que hay un sacrificio extra y ese sacrificio extra se ve en lo bien que le salen los platos de obviamente un nivel que después tienen que ir a competir contra los 24 países líderes a nivel mundial, por lo cual tienen que ser buenos profesionales y buenos platos. Es cierto. Yo lo que vi que los platos integran cortes de carne, que no es fácil cocinar. ¿Qué elementos, qué ingredientes tuvieron que tener en cuenta para poder armar los platos? Y la idea también es hacerse las complicadas, porque si se las hacemos fáciles acá, cuando tengan que ir a competir a nivel mundial va a ser complejo. Entonces, les ponemos todas las trabas, pero con muy buena materia prima. Trabajaron un bife de cerdo, un carré en hueso a siete costillas, y un pedazo de bondiola para tener otro tipo de fibra, otro tipo de trabajo. Y bueno, ellos realmente tienen que estudiar lo que hacen. No solamente trabajar si lo trabajan todos los días, sino para el plato que van a hacer, cómo lo trabajo, cómo lo pienso, cómo tengo los mejores resultados, y probar, 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 que vos sabés bien que ese es el secreto de la cocina. Es cierto. A mí lo que me llamó la atención fueron del mismo corte diferentes puntos de cocción. A uno de ellos le pregunté cómo había obtenido ese punto y me dijo una hora a 70 grados para mantener la humedad. Y se notaba que algo había de diferente. Qué interesante, ¿no? Todo esto. Verdad. Y ahora estamos esperando todos ansiosos cuál va a ser el ganador. Tal cual, tal cual. Después de tanto tiempo, supongo que ellos son los más ansiosos, después de tanto tiempo que mandaron sus candidaturas, que salieron seleccionados y que, bueno, vinieron a concursar hoy los seis que seleccionamos de todos los trabajos presentados. Bueno, ahora nos queda nada más saber quién es el que tiene el gran desafío hacia adelante, porque esto recién empieza, ¿no? Exacto, porque luego, ¿a dónde van? ¿De dónde vinieron? ¿Son cocineros de aquí, de otras regiones de Argentina? ¿De dónde son? Mira, nos pasa que presentan trabajos de toda Argentina en general. Hay regiones más representadas, sobre todo, que son más... Sí, el sur es bastante concursador, digamos. Y, bueno, te diría que de afuera, o sea, del interior, lo que tenemos es un representante de Rosario y un representante de Bariloche hoy día. Todos los demás son de acá de Buenos Aires. Y, bueno, el que gane hoy ya tiene 16... No, 10 a 12 de febrero, que era México. Compite contra 12 países de Latinoamérica con un concurso más complejo que el actual, porque ya tiene que preparar más cantidad de porciones, dos bandejas, y de ahí, los tres primeras plazas, o sea, el primero, segundo y tercero, los países que saquen los primeros tres puestos, viajan a Francia en 2017 a competir contra los 24 países con un trabajo aún más complejo, donde tienen cinco horas y media para trabajar y presentar todo el país en un plato. ¡Qué maravilloso! Vos me estás contando y yo estoy viajando. Viajando con la mente. Vos también sos dueño de un restaurante. Contanos de tu restaurante. Bueno, nosotros trabajamos ya hace 10 años en el restaurante Pura Tierra. Es un restaurante que creamos tratando de recuperar nuestras raíces, hacer algo espontáneo, pero con mucha investigación atrás, que se vean representados los productos nativos, las costumbres, y también carnes exóticas y todo. Cocinamos todo el horno de barro, con lo cual eso le da un gusto bastante particular, y el uso de nuestras tradiciones. Así que con una mirada contemporánea, pero bueno, representando el país. Sí, me encanta. Yo te conozco de la época de Cuisine Iván. ¿Al cual? De la época de Miguel Brasco y de Cristina Goto. Así que tengo muy buenos recuerdos tuyos. Te felicito nuevamente para Destinos Sabores. Nos encantó estar con Martín Molteni, uno de los integrantes del Jurado de Bocusto, desde el Colegio de Cocina del Gato Durmás. Un beso. Muchas gracias a vos por estar. Gracias, eh. Muchas gracias por venir a todos. La verdad, para nosotros es un honor estar acá. Eh... Disfrutamos mucho de esto, que es la selección argentina. Boccus de horno argentina. Para un poco seleccionar al chef que nos va a representar en el mundial, en el año 2017, si todo sale bien. El chef que va a representar a la Argentina. Eh... El mundial del Boccus de horno, si todo el mundo sabe, es un mundial de cocina a nivel regional mundial, obviamente. Eh... Compiten alrededor del mundo casi 65 países, de los cuales sólo 24 llegan a Lyon, a Francia. Hay tres grandes selecciones. Está la selección latinoamericana, que compiten 12 países en México este año, en febrero del año que viene. Después está la selección europea, que se presentan 24 países, que selecciona 12 países para el mundial. Después está la selección asiática, que se presentan 14 países, y se seleccionan solamente 5. Participa Canadá y Estados Unidos, y después hay dos plazas que la organización da a países que no participaron nunca, o que consideran que tienen que estar en el mundial. En total son 24 países. Eh... Con lo cual nosotros hoy empezamos como la campaña argentina para llegar al mundial, así como hace poco fue la selección francesa, fue la selección sueca, la semana que viene, miércoles y jueves, es la selección brasilera, y así en todas partes del mundo de esta época del año empiezan las selecciones. Eh... Para cada uno de los países tener tiempo para llegar al regional, eh... para poder clasificar al mundial. Eh... Quiero presentar un poco a los miembros de la academia, eh... que están hoy acá, eh... Diego Ojera, Aplausos, 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 Efequiel Navas, Danilo Solosa, Aplausos, Nuestro vicepresidente el señor Fernando Orciani, Aplausos, 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 viajes, etcétera, que el señor Calabrese Darío Gualtieri, Dolly Rigoyen etcétera, que la verdad que todos querían estar acá de hecho, Pedro de Muro mandó recién un mensaje de suerte para todos tenemos el honor hoy tenemos dos chefs muy conocidos del país que vinieron como jurados de honor que es el señor Ferri Barola y Gabriela Lafuente, así que muchas gracias por venir y quiero presentar un poco a a cada uno de los candidatos que consideraron hoy, que la verdad que mucho esfuerzo, mucha dedicación porque la verdad que no es fácil llegar al concurso para la gente que nunca estuvo en un concurso parece que lo armaron en tres horas como si nada pero la verdad que hay mucho, mucho esfuerzo mucha dedicación, mucho trabajo el señor Pablo Leivas trabaja en el Poblap del Mercat en Rosario Guillermo Tawada profesor del Instituto Reescritivo de Gastronomía Gastón Vicente y linchada local profesor acá del Gato Dumas Mauro Trinalori del Chau Chau Mariloche obviamente Rodrigo Da Costa del Jai en Buenos Aires y Orlando Lissi de la Fundación Pérez Compagno le voy a dar el micrófono a Fer Orciani que fue, la verdad que quiero un aplauso muy muy grande que fue el motor de todo este concurso ayer se fue muy tarde tratando de organizar todo lo que estuvimos organizando así que Fer yo quería felicitarlos a todos a todos los concursantes que sé lo que es el trabajo de venir muchas veces unos cuantos kilómetros viajar y la familia y dedicarle horas y horas y horas es muy arduo esto no es un concurso más es el mundial y le ponen lo que hay que poner a todos los jurados tanto de debutación como de técnica también muchas gracias por estar acá a todos los chicos de Gato Dumas desde EPA a todo el grupo que estuvieron organizando un aplauso gracias que estuvieron organizando el concurso y nada a nuestros sponsors que nos aguantan y nos llevan adelante siempre con nuestra locura voy a alumbrar un poco los sponsors porque la verdad que es un concurso que entre otras cosas es muy caro y la verdad que nos vienen apoyando desde hace ya varios años que es Terrazas de los Andes Nespresso La Toscana Gato Dumas Escuela de Cochileros Modo con la chaqueta la Fundación Acelga que también nos ha montado en la campaña anterior Magret Urelab que es la Universidad de Puebla en México que nos aloja en el mexicano Sueño Barre Poleme Faya Buenos Aires y quería hacer una mención especial si bien él no pudo estar obviamente por millones de viajes que tiene voy acá pero quiero nombrarlo para que todo el mundo sepa quiero agradecer de parte de todos especialmente a Mauro Colagreco que es que nos aloja en Francia durante un mes estamos en su cocina en sus cuartos nos apoya no solamente en la parte logística sino en la parte humana fue jurado con nosotros en la campaña anterior y pido un aplauso también para él que fue un gran gran motivo me gustaría llamar no sé si está por acá cerca a Emiliano Jovert que no lo veo que no lo nombré a propósito antes Emiliano fue el candidato argentino a la voz de la campaña 2013-2015 obviamente ya es miembro de la academia y le quiero pasar el micrófono a él para ver un poco cómo se sintió aunque sean dos palabras un placer estar acá viéndolo de afuera la verdad que los que vivimos fue una experiencia hermosa que se la recomiendo a cualquier cocinero que quiera vivirla bueno los felicito a todos verlo de afuera es un placer así que bueno nada le deseo lo mejor al candidato que pueda aportar a esta línea que viene llevando a la Argentina muchas gracias por el que voy a dar la palabra a Martín Montelli presidente de la Academia de la Ciudad del Coquius de Or breve breve bueno más que nada vamos a empezar en cualquier segundo con la premiación lo que quiero hacerles hincapié como siempre es que lo que tratamos de velar en esto lo hagamos de mejor forma de peor forma es siempre por la imagen país por lo que podemos lograr como cocineros en conjunto y trabajando en equipo y bueno cada uno aportar desde donde puede para mejorar nuestra nuestra presentación en el Coquius de Or que termina siendo el cierre de todo este formato la Academia como siempre está abierta a todo el mundo que quiera colaborar y hay un montón de trabajos y cosas para hacer y para pensar y realmente tratamos de hacerlo así trabajando con un conjunto bastante multidisciplinario trabajando mucho en conjunto con el participante que como siempre decimos es el gran el gran protagonista de todo esto y tratando de hacer que se sienta bien que tenga todo lo que necesita para un concurso que es difícil como dijo Roberto es caro cuesta llegar cuesta hacer y hay mucha gente que desde su propia impronta va aportando para que esto sea una realidad y bueno tratamos de llegar de la mejor manera posible así que ojalá nos encuentre otro otro 2017 o que es Dor luego de la final latinoamericana nos encuentre trabajando en conjunto con los con los todos los participantes no solamente los ganadores y se siga sumando gente a trabajar en este proyecto que de nuevo es país no pertenece a nada ni a nadie sino a la bandera argentina y tratamos con nuestras ideas de aportar a que sea lo más representativo posible fin de esta idea y nos vamos para los premios nomás sexto puesto ahora sí voy a hacer como Tinelli Orlando Lisi quinto puesto chan 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 dice Guataguada Cuarto punto Pablo Leivas Bueno, nos queda el tercero y el segundo puesto Es la primera vez que nos da muy, muy reñido los tres puestos, es la verdad Y nos pone también muy orgulloso de que el nivel haya subido año a año Fer ¿Me vendría a vos? Tercer puesto, Mauro Trinaroli Primer puesto, porque si no me retan Primer puesto Y candidato argentino para representarnos en México Para ganar una plaza en el 2016 para el Mundial Por un punto de diferencia Gastón Vicente ¡Bien! 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 segundo puesto, un fuerte aplauso para Benioca Costa. Muchísimas gracias a todos por venir. Bueno, primero que todo es agradecerles, tengo que agradecerles a todos los que estuvieron conmigo, que me acompañaron en el laburo, que me han cubierto clases, que estuvieron siempre, obviamente a mi familia, a mi mujer que lamentablemente se ha tenido que abancar que no esté nunca, inclusive vos. Bueno, nada, por lo menos bastante parejo y eso está bueno también. Y creo que todos tiramos para el mismo lado, todos buscamos lo mismo. Para mí era un sueño a conseguir y bueno, lo más que me pueda acercar, bienvenido sea. Gracias por el apoyo y bueno, nada. Así que muchas gracias y ya saldrán noticias de nosotros cómo sigue todo esto para adelante. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos